Aplausos 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 Cavis Aplausos ¡Gracias! 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 ¡O te lo pago en la marcha! ¡Gracias! ¡Gracias! Los días cambios de dos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Mira, mira, mira. Luchando, luchando. Vamos, así. Mira, mira. Cuatro y tres. Bien, buen día. Si lo querés cambio recién. Quiero verlo. ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos a ser! ¡Vale! ¡Ven! ¡Gracias! Bien, bien Se le dio otro cambio que yo sé Venga, ven, sigue Venga, vamos a por esta Venga, a visión por esta bola Venga, por ese es Bien, venga, una más Venga, Vicente, que no puede ver Venga, vamos Vamos, Vicente Bien, muy bien Venga, muy bien Venga, muy bien Venga, muy bien Venga, venga, venga Venga, venga ¿Venga, venga, venga Tengo que ver ¿Vamos? Claro, que estamos hablando de un nuevo proyecto. ¿De acuerdo? Gracias, señor. ¿Vale? Gracias, señor. ¿Vale? Gracias. Esto es un rato. Venga. Venga, venga. ¡Venga! Vamos. Vamos, para ver qué es. Vamos, casinos. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.